y una tiendita del dólar te voy a decir por el mercadito otra tiendita del dólar allá cerca de los almacenes antes de llegar a los almacenes por aquí por aquí para allá bueno, bueno claro que no puedo que de huesis y una gasolina la gasolina que hay allí cuando estaba en su apogeo el COVID sale un afroamericano pero negrito y yo lo miro así y digo, ay, cómo dejaron pasar a este el tapabocas y cuando lo miro bien es que traía uno de los negros pero del mismo color mija, en serio yo sabe que no estoy mintiendo yo te creo yo me quedé así y decía, pero como es que lo dejaron pasar ahí sin el tapabocas y después lo miré bien y digo, ah, no te trae un tapabocas negro y es del mismo color de él bueno, parece que hasta que no te lo te haya puesto en rojo y este jajajajajajajajajajajajajaja que cosa mija así es olvida mija del mismo color pero no es gris o no es una pabocadeta no lo imaginas voy a ver a ver si hay y ya veo está todo desierto ya la gente está preparando el party para mañana por eso es que está todo desierto pero mañana vas a ver todo el ajetreo en la calle si